cuenta que es alteración al público y agresión civil hombre muy bien y lo puede mandar por levantarme calumnia que le escucha hablar mal de mí a ver eso jamás he hablado mal de usted patrón no puedo creer ya me voy me voy de black water espera 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 que estoy nada más cotizando voy a vivir a rodes gracias patrón para que él vea que no se puede dar empujando a la gente les voy a tomar en cuenta más o menos no son tanto porque es la primera vez serían ocho porque son sigues por el derecho agresión y son dos de alteración pública entiendo una cosa es la primera vez la mejor forma es una mera advertencia es verdad no pasa nada bueno hagan una advertencia por favor que si me vuelve a golpear lo voy a denunciar a los patrón se la voy a regresar a los patrón y Eh, pues una vez que también hay accidentes. Eh, me debería preocupar de que haya una persona tirada en el suelo ahí. Eh, ¿a quién? ¿Dónde? Y Adam se está muriendo de verdad, vaya al médico. Ah, sí, broma. Es que sí. Ahí, el fondo, el fondo. Tú con la mano para atrás. ¿Qué pasa? Que se ha enganchado contra el suelo. Estoy intentando ayudarle. Le he visto los pies. ¿Qué le pasa siempre? Madre mía. No puedo, no puedo. Tengo el cuerpo que no me deja. Escúcheme, escúcheme. A ver, esto es... Un segundo, un segundo, un segundo. Gente, gente, gente. ¿Qué músculo? Dejarme... ¿Cuál? Con el músculo Z que tienes ahí en el pie, justo debajo. No, no, sí. Ahora. Esto lo he solucionado yo durante un segundo. Dejadlo, dejadlo, dejadlo. Solo, solo, solo. No, en los huevos no. En los huevos no. En los huevos no. Oh, mi huevo. Me dolió. ¿Para funcionar? Ah, pues ha funcionado. Es que el dolor de huevos es lo mejor. Sí, sí, sí. Ya, ya. Estaba echando la bronca también. La diferencia del rastrillo. ¿Qué? De 20 dólares de rastrillo. No, no, nada. Yo no he dicho nada. No, no, no. Aquí, aquí. No, no. Bueno. Estaba echando la bronca yo también. Venga, a darme mis 20 dólares. ¿El flaco? No he dicho nada. ¿Puedo preguntar? Ha dicho algo de 20 dólares y tengo más hambre que el perro de un ciego. Él no lo tiene dicho nada. Es que no sé, escuché que dijo, te voy a placar, es como, ¿me placas tú a mí? ¿Estás seguro? Sí, sí, la verdad, los rusos son duros, de roer. Las rusas aún más, porque más pequeñas, más aerodinamismo, más velocidad de golpe. O eso diría, si hubiera hecho una carrera, como mis padres querían, me dediqué a fumar. No, hombre, no. Bueno, yo creo que como todos, de verdad. Correcto. Incluso usted, Pía, se la ve fumadora compulsiva. ¿Quiere un cigarro? Pues de hecho, de hecho, ya no fuma. Pues siempre, una primera vez, venga, un cigarrillo. Me niego. Pues vaya, entonces no fuma, no hay alcohol por la ley seca, entonces ¿qué hace para divertirse? Y me dices, yo, llegas a decir, no bebe. Y yo, a ver, como casi todos. Correcto, lo único que queda es el tabaco. Es malo fumar. Peor es no fumar. No, creo que es esto de lo contrario, está mejor no fumar. No, no, los niños te salen tontos, hay estudios que lo demuestran. Mi primo Pablo se capilló de un tercero y se quedó tonto. Y no fumaba. No, yo, yo, no le pastrece hecho plausible y demostrable. A ver, demostrable es... Se quedó tonto. Correcto, se quedó tonto. Y no fumaba, ¿verdad? También es verdad. Entonces, ¿puede decir que hay una relación entre fumar y ser tonto? Yo soy científico, pagáis 50 dólares para que me dieran el título. ¿Solo 50? ¿Solo? Sí, es que también mi padre tenía amenazado al de la catedra. Ah, bueno. Tres tiros en el pecho de su hijo, el menor. Qué bueno, hombre, era mi padre. Dime, por favor, que alguien también pagó la titulación de medicina. Sí, mi primo Pablo. Ah, bueno, pues... Le cortó una pierna y no sé muy bien por qué. Es médico, para algo ser. Lo que tiene. Eso le pasa por no fumar, si no sabría cortar bien. Yo le hubiera cortado el pechín. Yo no fumo y hago los cortes en los animales, que le gusta. Sí, hombre. Pero eso es porque eres violenta, como los rusos. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, porque soy rusa, ¿no? Correcto. Debe estar sufriendo mucho, siendo rusa. Pues querrían que soy feliz, siendo rusa, ¿eh? ¿Sin alcohol? Bueno, a ver. Siendo rusa, sin alcohol. A ver... Va a confesar algo. Serif, va a confesar algo. Yo la he visto en Alcohólicos Anónimos, Serif. Uy, uy, uy. Pues todavía me recibo yo. Sí, sí, el caballos es peligroso. A mí me ataca. Una pregunta. ¿Qué sabe usted de Liam? ¿De quién? De Liam. No me suena el nombre ahora mismo. Serif Liam. Ah, el compañero. Nada. Sí. No, por sí es un buen hombre, porque... La pelea de reconciliación que tuve ayer, creo que... Antes de ayer fue de hecho. Ajá. Creo que fue necesaria. No sé si es un buen hombre de verdad o es solo un fanfarrón. Eh, no lo sé. No le conozco lo suficiente. Entonces, ¿del cuerpo a quiénes conoce usted? Conocer a todos. ¿Lo suficiente como para saber cómo son como personas cuando se quitan la placa? Ninguno. ¿A ninguno? Entonces, ¿usted a quién conoce lo suficiente? A gente que no tiene placa. ¿Como quién? Diga nombres. No me gusta hablar de ese tipo de temas. Sé que usted es social y muy buena persona. Por eso mismo quiero saber si me considera amigo. Yo le considero un buen amigo. ¿Y yo a usted? ¿Nos damos un abrazo? No soy de abrazos. No soy de abrazos. 100% heterosexual. No. Como dos machos alfas. Que no soy de... De verdad. No soy de... Yo creo que se ha enfadado por el comentario. ¿La debería pedir disculpas? Sería lo suyo. Es que... Estos temas son muy complicados para mí. Llevo sin hablar con una mujer tres años. La guerra también llegó a... No, no, hombre. La guerra vino después. Con una colonia al sur. Pero no, no. Eso no tiene nada que ver. Es porque secuestra a su padre para hacer el matrimonio. Y se enteró cuando el padre empezó a gritar en el sótano. Qué bonito es el amor. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. Pero yo sé que soy guapo, pero no para sorprenderte sé tanto. Pero es que me vine por dudas a estar mirando así fijamente de repente, no sé quién es de cuello. No, 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 no sé qué dos cuantos, no. Mirando a la nada, pensando en todo. He dicho Henry Cawel que a las mujeres les gusta que les pidas disculpas cuando digo que van alcohólicos anónimos, así que eso, disculpas. La parte de a las mujeres les gusta, no lo he dicho, pero... Pero más o menos entre tres líneas, no tienes de qué arrepentirte, Henry. Yo creo que a cualquier persona... No, a mí no. A mí me gusta que me den un abrazo después de decírmelo. Y una botella de vino. A ver, yo poder darte un abrazo, pero vino no. Vodka sí, eh, vodka sí. Mira, tampoco voy a tener, desgraciadamente, pero mira, te doy un abrazo. Venga, vale, te lo compro, aunque no es el de Henry. Ay, pum, pues nada, no voy. Vale. Uy, no, quizás no. No, no puedes, no puedes, no puedes. Ahora. ¿Cómo los tiros? ¿Cómo los tiroteos ahí? Espalda, espalda. Uno, dos, tres, pum. Ten un cigarro. No, 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 pía, no, pía, no, pía, no. Eh, claro, toma. ¿Pero qué va a hacer con el lazo usted? Matarlo. ¿Por qué me va a atar? ¿Y por qué no? Venga, vale, si me atas en medio del aire, voy a atarlo. No, pía, pía. Tres, pía, no. Dos, uno, venga. A ver, mira, salté hacia la. Pero tiene que saltar bien, tiene que saltar y dejarse caer. Venga, vale, vale. ¿Preparada? Ya está, preparadísima. Se arrima por patas en cuanto salte. Me siento muy mala persona. No me creo que haya funcionado. Había re hecho brujería. Si pregunta lo hizo un mago. Ay la madre, pobrecito, me está dando pena. Dejen, chavales. Es que ahora canta a veces, eh. Pobre. No digas eso, no seas cruel. Venga, venga, vamos con el hombre. Vamos con él. No soy cruel. Sí. ¿Llega por ahí? Eh... ¿Cómo se ha llegado? Eh... Pues seremos los héroes. Ah... Hombre, no. Llamas todas. Ah... No... No está, eh. Ah... Ah... Pescando españoles. ¿Tamo, tamo, tamo, tamo? ¿Tamo, tamo, tamo? No, yo no haberme preocupado de verdad, ¿eh? Espera, espera, espera. ¡No voy yo! Yo lo que se puede hacer es lavarme un poco la cara, porque... No. No, no, a ver, supongo que es una forma de lavar exactamente. Creo que es el que está corriendo por allí. Pero... Quería subirme en el caballo. ¡Mi sombrero! Está aquí, está aquí en el suelo, está aquí cogemos. ¿Dónde? ¿Se arroía en el suelo? ¡No! 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 Bueno, fue bonito ambiental. No te preocupes, ahora ya iremos a ti y te cogeremos en igual. No, 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 no Pero, ¿qué es eso? ¿Alguno de los que están corriendo? ¿Qué? Ah. Ah, ahí ya está. ¡Ay, no, 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 ¿qué es eso? Escuchame. Escuchame, que hemos ido de vuelta contigo y ya no estabas. Tengo miedo. Uy, 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 uy. ¿Vía? Ya guarda eso. No, 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 no. Es que... Tío, tío. Tío, 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 tío. No, ataque. Tío, tío. Bueno, fue bonito en mi tratamiento. otra vez verdad sí es que de repente escuchaba y robotizado todo es como sí 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 yo por eso te levantan los brazos en youtube tú 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 me ves dando vueltas en plan y no se quería pegar al cura sí bueno estás a tiempo y todo no me petó no vamos a mis en el cuello uy pero yo estoy Por favor que sigamos petados No te preocupes Lo logras señor, lo logras Ahí está Tío no me jodas Es que le da un Imagina de repente Se arreglaba ahí el tío ¿Pero qué haces? Me hubiese puesto a llorar Quiero pegarle al cura, basta Es que Lo de que sabes, bueno lo poco que sabes Está feo lo que ha dicho Bueno yo no lo seguí fe Claro y si no lo sabes Pero Si le logro pegar te diré un poquito el porqué De hecho lo que iba a hacer ahora era Preguntarte Un momento Monis Aló ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Bla 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 Pero no me ha dado tiempo Bueno voy a poner el chat aquí En De Discord Para observar ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah vale Es algo de Pipo pipo pi Si es que de repente estoy leyendo aquí en el chat Tipo Cuando se empieza a romper la voz es cuando está me molestando Y eso es cierto Si Séptimo ¿Cuánto ganas por Trabajo? Como cazar recompensas Se gana Se gana De entre Treinta Alguno puedes ganar hasta setenta Que nos vayamos de misión dice Si funciona Yo digo que sí Torquemada No se aburren A ver Cierto es que ahora han tardado bastante más Noventa y tres Ush Duro La paciencia La impaciencia Lleva el estrés El estrés Al enfado